Somos una asociación voluntaria de empresarios y dirigentes de empresa preocupados por su entorno y el de su organización, motivados a trabajar por el bien común y conscientes de la necesidad de formarse para ser mejores empresarios y líderes. Estamos comprometidos con la responsabilidad social empresarial. La USEM es una organización no lucrativa que desde 1957 realiza un trabajo pionero en la formación social de las y los empresarios para lograr empresas altamente productivas y plenamente humanas en beneficio de México. Tenemos presencia en 25 estados de la República donde participan más de 650 empresarios y formamos parte de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, UNIAPAC, que tiene presencia en cinco continentes y cuenta con cerca de 35.000 empresarios afiliados en el mundo. Inspirados en los principios de dignidad de la persona, bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad y participación, la USEM tiene como propósito el de unir, orientar y motivar a los dirigentes de empresa para que se comprometan a su mejoramiento personal, a la transformación de su empresa y del medio empresarial, para así contribuir a la edificación de una sociedad más justa y humana. A través de nuestro programa FIT, Formación, Integración y Transformación, ofrecemos programas de formación social para dirigentes de empresa y sus colaboradores, espacios de encuentro y reflexión entre empresarios y amigos. Acompañamos a las empresas a desarrollar modelos de gestión centrados en la persona. Ser socio de USEM es formar parte de una comunidad de empresarios comprometidos y convencidos de que es posible tener empresas diferentes en donde la persona sea el valor más importante. USEM, empresas altamente productivas y plenamente humanas. Gracias por ver el video.